¿Dónde? Bueno, las cámaras están para acá. Buenos días todavía. Buenos días a todos. Nos perseguimos aquí en el aeropuerto para ver de primera mano qué es lo que está sucediendo. Recuerden que en el día de hoy entra en vigor una nueva orden que es un tanto más restrictiva. Obviamente continuamos con lo que teníamos antes en cuanto a la declaración de viajeros. Me acompaña el señor Jesús Hernández, director de investigaciones de Epidemiología de la Median, y Anthony, que es la persona que está encargada de diseñar la aplicación del Travel Declaration Form. También tenemos unos empleados de Hacienda que están aquí en el caso de que la persona decida pagar la multa. Fuimos, vimos un recorrido por la parte de arriba del aeropuerto. Tenemos un lugar donde la persona cuando llega se puede hacer la prueba de PICIAR aquí en el aeropuerto. De más está decir, ¿verdad?, que lo que estamos tratando es de reforzar, de fomentar a que todo viajero que llegue a Puerto Rico tenga la prueba de antemano, ¿verdad? Además de que el Travel Declaration Form nos da la posibilidad de poder tener identificación de ese pasajero, tener la dirección específica de dónde va a estar, para poder entonces monitorizar ese pasajero a través de nuestro sistema y la oficina de investigaciones y ver que se cumpla. Gracias. Gracias.